El último superviviente El último superviviente Y cambió de esmeralda El el que da dentro es como una El que da dentro es como una Bien inquilada Nooo ¡No! ¡No! Mira, Michelle, ya hemos llegado a la montaña. Parece que hay que subir, ¿no? Creo que al final el día se ha empezado. Edina, hay que llegar a esta foto ahora. ¿Qué foto? Mi padre. No, mi padre. Deja esto en casa, ya está. No, 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 no. Esto no me falta. Hemos llegado. Es de ahí, ¿no? Pues está bien. Las fotos ayudan, ¿no? ¡No, no, no! El proyecto de la bruja de Blair en marcha. Si viene el perro ese que le ha caído mal y le ha hecho callarse. Hay que buscar, señor. ¡Señor! Caminando por el bosque me perdí. ¡Aquí está! ¿Has encontrado el cartel? ¿Qué? Hay que poner aquí el papel. No pones el papel. Ay, ya. Somos humanos. Todos los disparos. Tal vez es mi amigo, ¿vale? No, son de Narnia. No hablan. Sí. ¿Ves? ¿Cuánto es el cementerio? Es el cementerio rasgactivo. Venga, aguanto de cómo salgo ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha sobrevivido! ¡Yeah! I'm a baby girl In a baby girl Tiene gente Dile, no te hayan un posto granito Se come pisar su puente El calderón mágico Aquí acaba el arcoíris ¿Esto es verdad? Ahí acaba el arcoíris Hay un tesoro no escondido Pero hay un enano muy antipático ¿Dónde está? ¿Yo qué es eso? ¡Ay, yo estoy en el agujerito ese! ¡En su madriguera! ¡Rompe la casa! ¡Convive todos los conejos! Apreciando el paisaje ¿Qué es rollo? Yo soy parte del paisaje Actualmente sí Admirarme ¡Aaah! ¡Qué bombola! Esto si se parte la raja me más lo sabes, ¿no? ¡Tárala! ¡Tárala! ¡Tárala, mamá! Estaríamos para abajo juntos ¡Gracias! Y Sara nos está guiando. Hemos pasado por un mirador muy chachi. Ha molado mucho ¿Me has dicho que no se oye? Sí Y me quería asomar Porque la Rari decía que antes de diciembre me ha dejado Y que era un suicidio ¡Ah, suicidio! ¡Mehine de musgo! ¡Mehine de musgo! ¡Mehine de musgo! ¡Mehine de musgo! A ver ¡Ah, behind the musgo! Sí, behind the rock ¿Esto es musgo? Mira ¡Hola! ¡Ah! Esto se está rompiendo ¡Viene mi princesa! ¡Ah! ¡Ah, cállate! ¡Es Tarzai! ¡Eres una liana! ¡Sara, empieza! ¡Quieres que te rompa! ¡Me va a cantar toda la mierda a Sara! ¡No te hemos traído monstruos! ¡Qué gran error! ¡Oh, es verdad! ¡Queremos vino infantil! ¡No! ¡Vino plant! ¡Qué enrollados que son, tío! Voy a traerme a Catieva aquí y le voy a decirme que hay un esfuerzo porque hay un coche. Hay un coche. Dos coches. Dos coches. No. Venos del proyecto Alejandría. ¡No! ¡Ah! Ven para matarnos. ¡Oh, hemos llegado al picnic! ¡Es una cacería organizada! Si hemos llegado al picnic, seré para ser feliz. ¡Hay que comer! ¡Hemos llegado al picnic! Oye, o sea, me están diciendo que se puede venir en coche hasta aquí. Sí. Ese es el problema de toda esta excursión. Hemos venido andando para que aparezcan dos coches, madafakas, y un tío corriendo todo feliz. Que creo que es el tío que iba por la montaña antes que se ha puesto un gorro. Todos me parecen iguales. ¿Por qué hay gente que rindo por ahí? ¿Estás de dónde vienen? Aquí hay que recaminar muy raro, ¿eh? ¡Uy, uy, claro! ¡Una señal! ¡Señal! Si llegamos aquí, vemos un incendio y tenemos que llamar. ¿Os ha quedado claro? A llamar, ¿eh? A el 112. Perfecto. Vale. Peñal de honor. Aquí es como vemos, la cima está allí. Que son 15 minutos. Camibuñola. Y para seguido caminas allí. A ver, son 12 y media. Podemos ir a la peña porque hay buenas vistas. Sibir, bajar y seguir por ahí. ¿Y por abajo qué hay? El canto que arriba. Sí. Ah, o sea, esto es la cima y por allí se lleva el picnic. Sí, esto es como en plan... O sea, observen. Comida, caminar. Comida, caminar. ¿Qué cogemos? Oh, oh, oh. Caminar, volver, comida. Comida, caminar. Caminar, volver, comida. Acabas de liar. No, no, no. ¡Ah! Sí, no. A ver, caminar, volver, comida. Vale. ¡Como! Vamos. Vamos a traspasar la puerta prohibida. Yo creo que este paso... Te sientas y subes. Este paso, con los impuestos que hay y toda esa mierda, vamos a volver a vivir en cabañas o... Qué guay, me pido el T-Rex. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo me pido el Velociraptor. Pero si no llegas tarde. El Velociraptor es maine. Nunca llegare tarde a ningún sitio. Pues yo quiero... Sí. Me pido el Velociraptor. Me pido el Velociraptor. Sí. La caleza va a acabar. ¡Ah! ¡Para Mary, no te lo matices a los futuros visitantes del vídeo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Los otros espectadores! Espera, si vosotros sois mi fan, quiero deciros que nunca hagáis esto si no vais con tres bocadillos en la mochila. Y si no hay un punto de picnic cerca, porque acabaréis como yo. Bueno, que voy a acabar perfectamente. No, 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 no queréis acabar con yo porque ya está bastante mal de la chota, ¿sabes? O sea que no. Si sois fan de esta, tenéis que estar zumbando todo, Dios mío. ¡Ey! ¡Yo soy la más normal del mundo! ¿Veis? Se habla como una loca fumada. ¡No! Que queremos al Rubius, a Mangel, a PewDiePie, a los Destroyers, a Edisplay. ¡Yo quiero a Poe! ¡A PewDiePie! ¡Tú quieres a Poe! ¡Yo quiero a Poe! ¡Yo quiero comer, tía! ¡Yo quiero despejajar a un conejo! Los próximos vídeos ya no serán como esto. ¡Yo quiero despejajar a un conejo! ¡Yo quiero despejajar a un conejo! Serán vídeos guays de cosas normales, no como esto, que no es normal. Yo no suelo hacer estas cosas. Yo no suelo hacer estas cosas. ¡Quiero mi bocata de jamón! Yo tengo mi tortilla. ¡Suscríbete a los fans de nuestro vídeo! ¡No dejéis de minar nuestras locuras porque os vais a ir bien. ¡No, por favor, no! ¡No, no, no! Porque os vais a traumatizar un poquito. Mira, yo como en mi futuro es incierto. Necesito... Si queréis en nuestro futuro, leed las mandarinas mágicas. ¡Las mandarinas! ¡Funcionan! Y no, no estamos fumadas. No. Es que somos así. Ni drogadas, ni drogadas. No. Esto ya es... ¡Aire puro! Mira, os recomiendo que me caigan a la montaña solo porque os abre los pulmones. Que llevo un trancazo que flipasmos todos. Y bueno, y esas chamocos como... Como no sé cómo químicos bien. Ah, sí, espera. Como bochan, de si no es de si chan. Siempre un poco ahí. ¡Ostras, es verdad! ¡Qué tío! Es bochan. Es épico. Que le gustan las piedras, tío. O sea... Es el puto amo, bochan. En YouTube sentimos haberte hecho este mal. Lo siento mucho. Pero... Perdónanos. Es que no sabíamos que... Michelle iba a hacernos esto a nosotras. Vamos a no para santajearnos. Nos ha pedido un millón de euros, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. Nos va a secuestrar. Sí. Quiere atarnos a un árbol y dejarnos ahí. Así que, por favor, quien escuche este mensaje... Socorro. O sea, venía a ayudarnos. S.O.S. Y no es de los chanaflores. ¡Socorro, sea sálvame! S.O.S. ¿Qué significaba S.O.S.? S.O.S. O sea, sálvame. O sea, de cualquiera. Socorro, o sea, sálvame. Por supuesto. S.O.S.A.L.V.A.M.E. ¿Lo que significa? ¿Lo que significa? Ven nadando a mí. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S Vamos por atras Slender por aqui Slender por alla Slender es mi amigo Slender nos va a pillar No nos comeran Slender Slender Oye Hemos corrido un riesgo muy grave Slender es de las malitas Slender es mi amigo El primo de Peter Languila El primo de Peter Languila Su familia es Slender woman Y hay que buscar a sus padres Una cueva Es la casa de Slender Es una cueva de Peter Oh, como dice, hay varias maravillas Dejemos esta aqui I'm so Evil I'm the Evil Tenéis que mirar The Hollywood Show Soy el mal, Dios mio Son muy guachis Si, con el Hobbit moro mucho Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Mar y sol, sol, sol. Mar y sol, sol, sol. Mar y mar y mar y mar y mar y sol. ¿Por qué me puedes borrachar? Sol ha muerto en el barco. Sol ha sido, ha muerto Virgen y no le das la balera, tío. Sí, tío, es que las cosas que descubre cuando muere la gente... ¡Muérete! ¿Qué opinamos tus secretos? ¿El cosmos? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es en el horóscopo? ¿Qué es que es en los astros? Yo creo que es como una bola de nieve de estas que compras en París, que haces así y de esto. ¿Por qué? Alguien la coge y hace... Creo que no la voy a incluir. Y todos ya se mueven. Creo que no la incluiré en mi trabajo de filosofía. Ahora venga, te pondrían un 10 con mi teoría. Es demasiado patético. El cosmos. La verdadera bola de nieve de París. Sí, la torre. ¿Y por qué de París, tío? Tú sabrás. ¿Por qué no de New York? Pues ahora soy de Oklahoma. Toma. La bola de nieve de Oklahoma. ¡Oh, sol! ¡Me gusta el sol! ¡Sol! 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 ¡Somos vieicos! ¡Ahora! ¡Calum! 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 ¡Difes seres! ¡Quitos! I believe I can fly, I believe you're stupid, I think so, en la jungla, la negra jungla dormido está el león, en la jungla, la negra jungla dormido está el león, en la jungla, la negra jungla dormido está el león, ah we ah we I will be, I will be, I will be I will be I said, ha ah 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 Dave's fault ofemi- luxury no man dhvvi- sakvey I'm敻lif I said, ha je Dave's fault ofemi- nouve I'm a happy and I will be a wifi I'm a barbie girl, in the barbie world Even plastic it's fantastic You can cool my hair And touch me everywhere Barbie is the creation Como Barbie, let's go party Oh, 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 yeah Como Barbie, let's go party ¿La Simba, no la Simba? La Simba Oh, Simba Ay, Simba Triunfará el amor Es bueno Te es precio Te es pez Oh, uh, 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 uh Hi, old boy Hi, old kids How's it, Cobras? My name is Beauty Pie Wee Wow Ow Ow Ah 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 Creo que esto es la cima, Sara, eh Creo que esto es la cima, eh, Sara, ya Pero ya el cuerpo Sara, creo que esto ya es la cima Que no es la cima Mira, hay desechos Esta no es la cima Que sí, mujer Que no, mujer Que sí, hombre ¡Un agujero negro! ¡Woo! ¡Agujero! ¡Woo! Vale No lo están profundo A la mierda El agujero negro ¡Un barrio! ¡Fuerza! Finalmente Hemos llegado a la cima Soy la última De la expedición Pero existe La cima existe ¡Suscríbete a laarts ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son€€ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, la comida está dentro, vamos a por la mesa de la cocoda. Sí. Vamos por el camino de la comida. Tenemos que llegar, en media hora, a un sitio que está, aún no hay 15 minutos aquí. Así que no hay problema. Tendríamos que correr, nada, robamos unos caballos. ¡Sí! No sé para qué doy ideas. Yo creo que las leyendas de que las montañas de India se han parado. Y los hombres de la montaña lucharán. Yo no entiendo una parte del hobbit. ¿Por qué las montañas juegan a fútbol? Se pasan una pelota en forma de roca. ¿Por qué son los monstruos roca? No lo entiendo, y tienen que pegar, no pueden ser pacifistas. No, están luchando. Mola un montón. Trágame el puño. Juegan a boxeo las montañas. ¡Pínchala! Me la aso. ¡Uy, la hubiéramos asado allí! Conclusión, llevo bellotas en el bolso. O a mi mamá, y me pesan. No puedo lanzar, no. Wingard en Leviosa. Hemos llegado al Pozo Slender. Hay mucha agua. Palmarín. Está asqueroso. Preferible no caerse. ¡Hola! Tierra. Entonces... No hemos llegado todavía. Y son las... 3 menos 5. En teoría, teníamos que llegar a las 2. Así que no vamos bien el tiempo. Y no sé qué hora me dice aquí el mapa este raro. Que ahora hay que ir por ahí, y cuidado porque te puedes perder por cada señalización. Y yo no me quiero perder. Yo quiero un cubo, pero están atados. Tío, esta gente... ¿Hay cubos? No me voy a... Sí. ¡Yo quiero un cubo, gente egoísta! ¡Hieros todos a la mierda! Usa tu verita. ¡Qué buen Gardium Leviosa! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Gardium Leviosa! ¡Malve! Tiene una llave. ¿Por qué pone una cadena si no puede quitar fácilmente? ¡Mira esto, tío! ¿Por qué pone una cadena si no puede quitar fácilmente? ¡Salmar y te ato! No, estoy sacando esto. ¡Toma! ¡Te mando ayuda! ¡Voy a lo... a lo más necesario! ¡Átalo aquí! ¿Qué coño es esto del palo? ¡Ata el cubo! ¡Pásalo por dentro! ¡Pasa el cubo por aquí dentro! ¡Sí! ¡Pásame al extremo! ¡Que no va a llegar abajo! ¡Que sí que llega! ¡Que está atado el cubo! ¡No da igual! ¡Se rompe! ¡Sube! ¡Cubo! ¡Sube! 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 ¡Pasa todo bien! ¡Alguien tiene unas tijeras! ¡Corto al extremo! ¡En fin! ¡Continuemos! ¡No podemos porque ya llegamos muy tarde! ¡Miren todos los hermanos echas una mierda! ¡No coges ese palo! ¡Tienes pangu! ¿Dónde eres? ¡Coño, Marcelo, para! ¡Hay un carretillo! ¡Cogemos el carretillo! ¡Nos falta el coche! ¡Da igual! ¡Un caballo! ¡Para! 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 Lo voy a tirar ahora. Hemos… ¡El mapa está equivocado! Hoy le ponía «izquierda» y a «izquierda» le hemos dado una vuelta de tontos y «me dicen mamás» … «Que les follen a la montaña». Así que… Ahora nos dejamos del puto mapa y hookedribimos al sol. ¡Ya te voy a pintar scientist! Por allí Fairy . Ahora las vemos… Así que… Sí pues dime como… Por eso no hemos grabado antes. Porque estamos tres poquitas Llorando. Esto está subiendo. La brújula dice que es el sur. Sí, la brújula. Dime que vuelve a bajar, por favor, que no sube. A ver, esto no sube, estamos súper altos. ¿No me acuerdo? ¿Qué es esto? Es el mirador. Es el mirador. Vale, nada. He llamado a mi padre, le he dicho que no nos des PL, porque estamos totalmente perdidas. Va a echar la bronca. Le ha dicho que no nos... ¡Corre! Le ha dicho que me voy a asfixientar. Así que tenemos que estar al tiempo, porque... Oye, alguien me buñó a la luz de aquí arriba. Allá hay civilización, vamos a ver. No me jodas, yo veo civilización por todas partes. Mira, aquí veo el mar. ¿Qué le he dicho? Vamos a acabar en el mar. Noticia de última hora. Hemos llamado a mi padre, y le hemos dicho que no nos despede, porque no vamos a llegar ni en media hora, ni en una hora. Así que se va al circo a ver los pasos de la tele, con mis hermanos pequeños. Así que ahora que no tenemos prisa, vamos a ir tranquilamente a buscar civilización. Estamos totalmente perdidas. ¿No, Juan? Eso. Nada, corto y cambio. 8C. ¡Es duro! ¡Me invito a salvarme! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Ay, va para abajo! ¡No! ¡No es así! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! El estar perdidas es afecta mentalmente. Empezamos con alucinaciones, traumatizaciones y locuras como esas. ¡No me mames! ¡No me mames! ¡No me mames! ¡No me mames! ¡Soy en bestia! ¡No me mames! ¡No me mames! ¡No me mames! Me importan una mierda las vistas. Está muy lejos. Allá abajo, a la civilización. Está muy lejos, chicas. Pues al lado ya no se sabe. Pero hay que llegar allí. Está muy lejos. A alguna parte. Está muy lejos. ¡Que no! ¡Que se acerca! ¡Sara! ¡Eso es más bosque! Construimos un parapente y nos tiramos. O un trineo con ruedas. ¡Sara! ¡Es más bosque! ¡Que no! ¡Que no! Un elefante se balanceaba sobre la espera de los carayas. Como venía que no se caía fuera de los elefantes. Dos elefantes se balanceaban. 83 elefantes se balanceaban sobre la espera de los carayas. Como venía que no se caía fueron a llamar a los elefantes. 84 elefantes, 54 elefantes se balanceaban sobre la espera de los carayas. Como venía que no se caía fuera de los elefantes. 84 elefantes se balanceaban sobre la espera de los carayas. Así que empezamos. Y todavía no arrastras tu utilización. Hay bosque, bosque, bosque y más bosque. Maris, ¿estás esperando? A mí se le duele el pie mucho. Se le duele el cordón y todo. Y ya me te ríe de todo el mundo. Buena mucho. Pero sí, en fin. Adiós, vamos a continuar con la búsqueda de la salvación. Adiós. Chicos y chicas, señores y señoras. Realmente hemos llegado a la carretera. Exactamente 7 horas después de caminar por un bosque. Y es que yendo al norte, al sur, al este, al oeste, hemos llegado a una carretera. Estamos llegando. Estamos llegando. Ahí está Buñola. Creo. O sea, hemos llegado solo que con la versión extendida de la excursión. Hay algo afirmativo en esto. Según la hoja, la única cosa que ha dicho bien, aparte de la ira que ha ido muy bien, ha sido, es el bosque más extenso de Mallorca. Cuánta razón, o sea. Pero es que no ha sido una montaña. Al final han sido tres montañas. Y varios caminos y pozo. Mira, el pozo de los cojones. Ella quería ir a la cima, pero he ido a tres cimas. Porque es guay. Así que eso, estamos llegando. Estamos salvadas. No vayáis nunca a la excursión con Jara. Oye. Que le parece divertido perderse. Sí. Que sí, que hemos llegado. Estamos llegando a la estación de train. ¿Ves? Todo ha ido perfectamente. Porque los tres volantes. Quiero train. Que en vez de dos a otras excursión han sido siete horas y media. Pero oye, versión extendida. De las cuales cuatro hemos estado perdidas. Desde hemos estado perdidas desde las... ¿Tres? Tres. 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 ¿Puatro? ¿Qué hora es? Estás. Seis más cortas. Casi tres horas perdidas. Oye, no. Lo he hecho en re.